El diputado Nicolás del Caño los salarios, las jubilaciones que pierden permanentemente su poder adquisitivo, creo que este proyecto en lo fundamental, más allá de alguna u otra cuestión, en lo esencial, es absolutamente inocuo para los consumidores. Creo que en ese sentido, acá este proyecto no está atacando las causas de la inflación, no está atacando realmente las causas de los aumentos, porque justamente esta cadena de los formadores de precios no está siendo atacada con este proyecto fundamentalmente. Entonces, son ellos los que permanentemente dictaminan estos aumentos. Veamos que en este mes de octubre, según los datos oficiales, la inflación mayorista se calcula en el 3,6% y además, los sectores de las alimenticias, de los grandes supermercados, son quienes más han aumentado. Por ejemplo, alimentos y bebidas ha sido uno de los rubros que ha tenido un aumento del 4,9%. Entonces, Presidente, creo que acá no se está apuntando a lo fundamental, que es cómo se revierte esta situación. Porque yo escuché también hablar a muchas diputadas, a diputados que hablan de las prioridades. Y justamente, si queremos avanzar en este sentido, primero tendríamos que pedir la apertura de los libros de contabilidad de esas grandes empresas que forman parte de esta cadena de formadores de precios. Porque nada les impide que sigan aumentando. Este proyecto no se los impide, que sigan afectando la vida de millones y millones que ni siquiera tienen acceso a las segundas, a las terceras marcas. Muchas trabajadoras, muchos trabajadores, muchas familias, ni hablar de los jubilados, que cobran y a los pocos días después de pagar el alquiler, después de pagar la tarifa de luz, de gas, no tienen un centavo. Esa es la situación que viven millones y millones. Entonces, creo que acá, escuchando también a muchas diputadas y diputados, de repente parece que vivieran en una burbuja. Por supuesto, no tienen ni idea de lo que sufren las mayorías populares. Entonces, pretender que este proyecto está modificando la situación es completamente falso. Por eso, Presidente, nosotros además hemos planteado un proyecto, hemos propuesto un proyecto que vamos a someter a votación para que se incorpore a la orden del día, que es parte de un paquete de medidas, que es un bono de emergencia para trabajadoras, trabajadores ocupados, para quienes reciben planes sociales para jubiladas y jubilados, como parte de un paquete de medidas que tendría que plantear de manera inmediata, como aumento de emergencia. Tendría que plantear la prohibición de los despidos. Fíjese el cinismo, el cinismo de las empresas alimenticias agrupadas en la COPAL, que ahora forman parte del Consejo contra el Hambre. Mire, Presidente, estas empresas que son las que están aumentando, las que se las llevan en pala, forman parte del Consejo contra el Hambre. Han presentado como Mondelez, por ejemplo, un preventivo de crisis completamente trucho. ¿Quién puede creer que están en crisis para suspender trabajadoras y trabajadores rebajándoles el salario? Entonces, me parece importante señalar esto y en el proyecto que luego fundamentaremos el porqué la necesidad de que esta Cámara lo trate de manera inmediata. Porque, insisto, si hablamos de las prioridades en la campaña electoral, que muchos hablaron de las prioridades, tenemos que discutir esas prioridades, resolver y aprobar en esta Cámara proyectos que tengan que ver con resolver esa situación que está afectando hoy a millones y millones. Por eso, es algo básico, elemental, lo que estamos planteando como es el bono de emergencia, pero creo que tiene que ser parte de un conjunto de medidas contra los tarifazos, prohibiendo los despidos y las suspensiones, y un conjunto de medidas que beneficien a la mayoría del pueblo trabajador. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.